¿De verdad tienes que gastar en un 4x4 carísimo para ir de off-road extremo? ¿O podrás pasártela igual de bien al comprar unos viejos coches golpeados que no te importa dañar? Pues en este video, lo vamos a averiguar. Muy bien, déjenme decirles cómo va a funcionar esto. Así que conduciremos estos coches a través de distintos retos. Y al final del video, ustedes votarán por el que ustedes crean que mejor se desempeñó como todoterreno. De hecho, voy a estar cambiando entre los coches para probarlos todos. Y voy a empezar con el peyote. El primer reto es el torcedor de ejes, así que subiremos por ese lado. Y después lo bajaremos por el otro lado que tiene unos hoyos gigantescos. Veremos cómo es su articulación de chasis. Esto debe estar bueno aquí arriba. Es como un circuito de rally. Y el 206 ganó el campeonato mundial de rally a principios de los 90. ¡Wow! ¡Vamos, nena! Todo ese imponente motor de 1.4 litros con 75 caballos de fuerza se pone a trabajar. Y esto va a estar difícil. Muy difícil. ¡Ah, se atora! Ese también le pasó. Creo que tengo más altura al piso. Esta cosa es liviana. Menos de una tonelada, así que... Seguirá avanzando. ¡Oh, pobres sumberales! ¡Uf! ¡Lo logró! Un cochecito muy impresionante. Me encanta. Siguiente reto, subiremos una colina y a través del agua. Puedo hacerlo. ¡Vamos, sí, Vic! Necesitaremos algo de impulso para subir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, apúrate, apúrate! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Eso estuvo fácil! ¡Vamos, Siric! ¡Me estás atrasando! ¡Vamos, ve más rápido! ¡Vamos, ve más rápido! ¡Baja ahí! ¡Vamos un poco más rápido! ¡Diablos! ¡Oh, diablos! ¡No me quiero atascar! ¡Lo hizo bien! Todavía está el Focus atrás. ¡Vamos, sal del camino! ¡Ahí está! ¡Wow! Bueno, eso fue divertido. Esta pequeña belleza. Lo hizo bien. El que haya sido el dueño antes, se va a sorprender lo que puede hacer este pobre coche en el video. De hecho, puedes darte una idea de quién fue el dueño al ver las cosas que dejó. Este tiene... ¡Bah! Nah, eso es asqueroso. Un cepillo. ¿Esto qué es? Un extraño tipo de maraca. Con la bandera de Polonia. ¿Y cae en la guantera? ¡Ugh! Un abrigo viejo. Suficiente de eso. Y ahora estoy en el Honda Civic para el siguiente reto que es acerca de presumir. Así que saldremos por aquí. Por el agua veremos qué coche puede salpicar más. Y después iremos alrededor de ahí usar el freno de mano para girar por el cono. Porque... razones. No sé qué tan alto fue eso. Con motor de 1.4 litros se sintió ágil. 75 caballos de fuerza igual que ese Peugeot. Y creo que el escape del Peugeot ya casi se le cae. Este coche también tiene 111 Nm de torque y pesa justo arriba de una tonelada así que es bueno off-road. Ahí está un cono. ¡Ah! Este también tiene un freno de mano muy bueno. ¡Ah! Me gustó eso. Este siguiente reto es la prueba de ángulo de ruptura. Iremos alrededor de esa colina subiremos la colina y de vuelta. Hagámoslo. Vamos Honda. ¡Oh Dios! Vamos el valiente. ¿O te ayudo? Vamos, te ayudo. Ahí está. Tenían que ayudarle. Alguien, ayuda. Vamos Focus. Ayúdame un poco. Eso. Así. Sí, eso es. Ahí está. ¡Wow! Y nos vamos. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sube! Sigue así, sigue así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrale! ¡No tengas miedo! ¡Tenemos que seguir con el impulso! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Ahí está! ¿Puedo reclamar eso? A su seguro. Creo que cosechas lo que siembras, ¿no? Averiguaremos un poco del dueño a ver la guantera. Solo hay una cosa. Una casa de madera para aves. Me lo voy a quedar, no está abierta. Fuera de eso, nada. Limpio. Y el que era el dueño seguro tenía TOC. Y ya estoy en el Ford Focus para el siguiente reto, que será subir estos coches por esta colina empinada, después ir por un circuito de obstáculos, pasar un árbol y de regreso. Y esa parte del circuito probará la maniobrabilidad y agilidad. Esta primera parte pondrá a prueba su desempeño, porque necesitaremos mucho impulso para subir. Y buen trabajo. Este Ford es el más potente. Tiene un motor de 1.6 litros con 115 caballos de fuerza y 155 Nm de torque. Aunque es el más pesado, pero puede que sea el más liviano porque no tiene la ventana trasera. Sí, miren. Sí, genial. Pero bueno, hagámoslo. Ese Peugeot suena como un coche de rally. Vamos. Creo que no va a poder aquí. Eso fue la maniobrabilidad. Más potencia. Vamos, pásalo. ¡Oh, diablos! ¡Oh, se dolió! Estoy casi por el borde. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, esta es la parte fea! ¡Oh, oh! Tengo que seguir. A ese Peugeot le está yendo bien. ¿Dónde está el Civic? Ah, aquí está. Creo que necesito un empujón. Ahí tienes. Vamos, ya saliste. Ahí está. Tengo que retroceder. Lo seguiré para que nos atore otra vez. Ah, no, y ya me quedé atascado. Maldición. Sigamos con el siguiente reto. Ahora, antes de que continuemos, quiero ver si puedo aprender un poco del dueño anterior de este coche, al ver lo que hay aquí adentro. Así que... Un CD pirata. ¡Uh! Jugo de frutas. Tal vez tenga hijos. ¡Ugh! Ah, Dios mío. ¿Qué es? ¿Qué es? De seguro tuvo en la boca de alguien. Aquí tenemos un aromatizante Pink Sweet que... no huele rico, pero tampoco el coche. Vamos la guantera. ¡Uh! Coca-Cola Light. Les preocupa su salud. Eh, quesos. Bueno, tal vez no se preocupen de su salud. Eh, ¿qué diablos? Ah, no, definitivamente no les importa su salud. Hay cajetillas de cigarros. Vacías. Se las humo todas. Bien, creo que yo tampoco seré la persona más saludable después de este último reto. ¿Por qué bajaremos una terrible colina empinada que da muchísimo miedo? De hecho, hay una posibilidad muy real de que muera. Afortunadamente, el Peugeot tiene que ir primero para que vea cómo le hace. ¿Quién necesita un todoterreno? Está haciendo un gran trabajo. Está atascado. Le voy a ayudar un poco. Y ya estoy atorado. Aquí vamos. Le voy a ayudar. Parece que le voy a tener que ayudar otra vez. Lo estamos logrando. Estoy muy atascado. ¿Podré salir de aquí como todoterreno? Vamos. Vamos. El Peugeot está libre. El Peugeot lo logró. Necesitamos un empujón de alguien atrás. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tenemos movimiento! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Sí! ¡Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. ¡Oh, maldición le voy a pegar! ¡Lo logramos! Bueno, yo lo logré. Y no morí. ¡Sí, Focus! Y aquí viene el Civic. ¿Quién dice que necesitas un 4x4 de verdad? Todo lo que necesitas es un hatchback barato como este. Pero bueno, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo lo hice al grabar. Esperen un momento, no salgan del video todavía. Porque no se ha acabado aún. Verán, se me olvidó lo más importante. La parte donde ustedes pueden decidir cuál de los tres coches fue el mejor para off-road. Así que fue el Ford. El Honda. O el Peugeot. Pero bueno, si disfrutaron este video, háganmelo saber abajo en los comentarios. Y también díganos qué otros videos quisieran ver. Voy a estar revisando los comentarios más tarde. Y tal vez, hagamos tu sugerencia en el futuro. ¡Suscríbete!